La mayoría de los aguascalintenses están de acuerdo con que los maestros celebren su día, pues aseguran que es algo que merecen por la labor tan importante que hacen por los ciudadanos. Pues que es algo que se tiene que conmemorar porque los maestros juegan un papel importante en la educación de todos los jóvenes y creo que es algo que se tiene que festejar para ellos ya que trabajan arduamente para la educación de los jóvenes. Creo que es muy poco lo que hacemos por los maestros porque ellos nos dan demasiado y tienen salarios muy bajos, prestaciones, no sé ahora cómo esté el magisterio, creo que ahora son solamente contratos y pues mucho sufrir y dan todo por los niños. Pues es una tradición bonita porque siempre ya es voluntad de las mismas familias y los niños celebrar a los maestros que tienen durante el año escolar y es una tradición muy bonita. El Día de los Maestros pues me parece que es un día muy importante, es un día para celebrarlos como el Día del Padre, de las Madres, me parece que tienen una labor muy excelente y de hecho ellos son los fundadores, los principales que nos enseñan a nosotros qué es lo que queremos ser. Sin embargo, también estuvieron de acuerdo en que no era necesario faltar a clase y dejar a los alumnos sin nuevos conocimientos, puesto que esto a la larga les puede afectar académicamente. ¿Nos niños están faltando a clases? Pues no, no está bien que falten. Pues yo pienso que sí, porque de por sí los niños no aprenden y con tanto paro por menos, verdad, yo pienso que está mal. Pues creo que no, creo que no es necesariamente que falten, puesto que la educación juega un papel importante y creo que con solo festejar, o sea, no hace falta quitar las clases para darles un día a los maestros, creo que es importante que los niños, los jóvenes vayan a las escuelas. No, eso no se me hace justo, pues me parecería que debería de haber más comunicación, igualmente el gobierno los apoyara ahora que están batallando con lo de sus salarios mucho. Con imágenes de César Guzmán para Informativo, Ilse Dantan. Gracias por ver el video.